Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán En una ceremonia organizada por el Ayuntamiento Y encabezada por la Presidenta del DIF Municipal Margarita Oribio de Lázaro Realizada en la Escuela Primaria Antonio Barbosa Health Cientos de alumnos adoptaron el compromiso de fomentar la paz en sus hogares y centros escolares En esta ocasión venimos a encomendarles una labor muy importante para nuestra sociedad Juntos construimos la paz Con un mensaje como la unidad en la diversidad para lograr un mundo mejor Los infantes de diversas escuelas ataviados de blanco y portando globos Participaron en el arranque del programa Juntos Construimos la Paz Un total de 67 escuelas recibieron la bandera de la paz que simboliza la unión y el rescate de valores como la tolerancia y el respeto Para Cubasar TV, Fátima Miranda